Así es, estamos en nuestro segmento Bienestar Emocional y me encuentro muy bien acompañada por el licenciado Adolfo Manzanares y vamos a continuar el tema de la semana pasada, sin embargo a ser de diferentes puntos de vista, diferentes ámbitos y es respecto a las relaciones tóxicas. Sin embargo, a veces nos limitamos solamente a las relaciones de pareja, pero también existen otro tipo de relaciones tóxicas como las amistades, el mismo entorno familiar, el entorno laboral y otros aspectos de la vida donde también en algún momento atravesamos por cierta toxicidad que otras personas también e incluso nosotros mismos podemos tener en algún momento de la vida. Porque a veces generalmente nos enfocamos en que el otro es tóxico, mi familia es tóxica, sin embargo, ¿cuántas veces me he puesto a pensar si yo he sido tóxica, si yo he propiciado un ambiente tóxico? Licenciado, la verdad es que es un tema bastante extenso y es por eso que queremos continuarlo y también invitar a nuestros amigos televidentes a que nos marquen y que nos cuenten su experiencia de forma anónima para que podamos ayudarle esta mañana. Bueno, gracias Karen y a todo el equipo acá de Revista al Día. Como hablábamos el miércoles pasado, estas relaciones tóxicas son todas aquellas que no me ayudan a crecer. Y cuando una relación ya no me ayuda a crecer, no me ayuda a ser mejor persona, ahí ya se vuelve tóxica. Y es entonces donde todos necesitamos saber qué tipo de relaciones estamos viviendo. Hay momentos que puede ser una relación de amistad. La relación de amistad es más manejable porque yo tengo todo mi derecho de ser amigo de alguien o no. El problema es cuando la relación tóxica es con la familia. Y ahí sí se vuelve un poco complicado porque vos no podés, si sos un menor, si sos una persona que aún está bajo techo. Pero al mismo lazo de consanguinidad te cuesta desprenderte y también alejarte de ese entorno. No, y una persona menor, por ejemplo una persona que aún vive con sus padres, una persona que aún está estudiando, se le complica un poco. Por supuesto, cuando una persona ya está casada, tiene mejor, tiene más libertad, tiene más independencia para poder decidir si visita esa familia o no. En este caso, si es la familia paterna o materna. Entonces uno decide. Pero cuando está bajo ese techo, ahí definitivamente se vuelve un poco complicado. Y puedes adquirir algunas herramientas. Por ejemplo, una persona que está viviendo con una familia y no puede salir porque no tiene la estabilidad económica para salirse de esa casa. Entonces aquí lo más importante es que esta persona cultive su estima. Porque si vos cultivas tu estima y vos sabes quién sos, entonces te va a afectar menos la crítica negativa de ese familiar. En este caso una mamá, un papá, un tío inclusive, pues un hermano. Un hermano mayor, a veces un hermano menor. Lo importante es saber quién sos vos. Cuando tu estima está saludable, vos manejas mejor esas personas tóxicas. Partamos que la persona tóxica es aquella que me humilla, que me hace sentir que no valgo, que me manipula o que cree o me hace sentir que sin él o sin ella yo no puedo vivir o yo no puedo salir adelante. Una mamá pudiera serlo. Vos vas a ser un fracasado. Cuando te vayas de esta casa, vos no vas a servir para nada. Eso puede ser una mamá. O el hecho también cuando los padres de familia no permiten desde los primeros años de vida de los hijos que ellos se desarrollen y que formen cierta independencia. Los crean tan co-dependientes a los padres y no se dan cuenta que están sobreprotegiendo a los niños y eso no les va a permitir que ellos se enfrenten a la vida, al exterior, cuando ellos crezcan. ¿Qué pasa? Los niños siempre sienten una dependencia a las mamás y a los papás que yo no puedo hacer esto por sí solos, llegan los años, llegan hasta la mayoría de edad y todavía sienten que no pueden desprenderse de mamá o papá o tomar ciertas decisiones porque no se sienten capaces. ¿Y qué pasa? Es lo mismo que han cultivado los padres de familia. Hace poco yo escuchaba una predica respecto a este tema y el papá contaba de que, y preguntaba a los que estaban en la sala. ¿Qué harían ustedes si a sus hijos les apareciera una oportunidad de estudiar en el extranjero? ¿Su hijo están listos a los 17, 18 años para salir al exterior? Y muchos padres contestaban, no, no, no va a poder ir solo. Entonces él preguntaba, ¿van a dejar que sus hijos pierdan una gran oportunidad solo porque se sienten co-dependientes de papá y mamá? Lo que pasa es que cuando no preparas a un hijo para ir a estudiar afuera, sería una locura mandarlo cuando no lo preparas. Es como tirar a un niño a un lago cuando no nada. Así es. Entonces yo tengo que preparar a mi hijo de pequeño si lo quiero mandar a estudiar afuera. Y pensamos que eso es amor y es proteger y en realidad es algo tóxico. Y yo tengo que enseñarle principios y valores de protección. El hijo tiene que aprender a decidir lo mejor, esté papá o no. Pero para eso necesito prepararlo de temprano. Por ejemplo, cuando vemos dibujos animados, normalmente un padre le puede decir al niño, no deja ese dibujo porque es malo. Y no es así. Yo tengo que sentarme con mi hijo y decirle, mira hijo, ese dibujo o esos muñequitos, este es el mensaje, ¿qué pensamos de eso? Y de esa manera yo estoy preparando a mi hijo para que él aprenda a depurar aquellas cosas que él no debe de ver. Cuando salimos a comer, ya un niño de 4 añitos, 5 añitos puede decidir qué tomar. ¿Qué quiere? Agüita o refresco. Comida. Un niño de 4 o 5 añitos, ¿querés pollito o carne? Pollo o carne de re. Darles el derecho también a decidir. Que el niño se equivoque decidiendo qué comer no es la gran cosa. Entonces, desde ahí ya comienzo a prepararlo para que mi hijo aprenda a decidir lo que es mejor para él. Así es, tenemos una llamada telefónica. Buenos días. Sí, muy buenos días, doctor. Fíjese que yo conocí, conozco a una persona que es así. Hoy día tus relaciones han sido fracasadas porque la manera en que fue criada fue por su padre, por su lado de su padre fueron tóxicos. Porque fíjese que esa jovencita, ella decía, tengo que llamar a mi mamá, o es para que mi mamá venga a ver qué me voy a poner, qué es lo que voy a hacer. Dios guarde esa jovencita, su mamá no llegaba a sacarla del colegio. Ella no salía, que llegara a la abuela, que llegaba a nadie más. O sea, muchas veces nosotros los padres de familia querían hacer el bien, le hacemos daño, súper daño al niño. Y usted sabe que el niño que tenemos que, no somos eternos, le digo yo, ni tampoco meterlo en una burbuja. Porque pues, cuando están adultos, ellos se caen y se tropiezan y no saben cómo vivir en la vida. Ahora, yo les digo a mis hijos, yo no voy a ser eterna, hijo, ustedes tienen que aprender la vida de todo. Fíjese que en mi caso personal, a mi hijo por motivos personales le tocó irse menor de edad, lejos de Nicaragua. Le tocó aprender a hacer todo y vivir en un apartamento solo. Y él cocinaba y limpiaba, o sea, no tuvo problema en eso. Por eso, porque yo le enseñé a él a hacer todo eso. Y le enseñé a ser independiente. Buenos días y muchas gracias. Muchas gracias, nuestra amiga televidente, y es lo que hablábamos respecto a ello. Prepararse. Preparar a los hijos para el mundo exterior. Y en realidad, cuando nosotros pensamos en esto, creemos, bueno, los padres de familia creen y tienen la percepción de que es darle libertinaje, que es empezar a, es decir, a que ellos se abran al mundo exterior, a las cosas que no son tan buenas para su desarrollo integral. Sin embargo, nos damos cuenta, o sea, se pueden dar cuenta los padres de familia que en el momento en que sobreprotegen tanto a los niños, están de cierta manera siendo tóxicos. La protección, Karen, es buena. Es buena. La protección es buena. La sobreprotección es lo que es dañino. Y la sobreprotección, por ejemplo, un niño tiene una bicicleta y tiene 9 años y no sabe usarla. ¿Por qué? Porque mamá y papá tienen temor que él se vaya a golpear. No, eso es un hecho. Cuando estás aprendiendo a andar en bicicleta, te vas a golpear. Entonces, pero esa sobreprotección, que no me le pase nada a la criatura, eso no es, eso no es correcto. Un niño que, le dicen al niño, va corriendo el niño y dice, no corras porque te vas a caer. No, no, es parte de la vida. Entonces, y andamos ahí, ahí, que no, que no se me caiga el niño. Esa forma excesiva es lo que va haciendo que el niño pueda meterse en una burbuja y tenga muchos temores, muchos temores. Tenemos otra llamada. Buenos días, le escuchamos. Buenos días, quería preguntarle al doctor de que si es malo que tener un hijo que ya tiene 20 años y no lo dejan llegar muy noche. O sea, de que si sale, no sale a tanta hora alta. Bueno, depende la hora, ¿no? Porque si va a llegar a las 2 de la mañana, no solamente para un chavalo de 20 años es peligroso andar a esa hora. 2 de la mañana, para cualquier ser humano, por más viejo que sea y por más lobo que sea, es peligroso. Entonces, yo creo que hay horas que yo debo de poner por una cuestión de protección. Sin embargo, regresamos a lo mismo. Si yo no preparo a mi hijo a decidir qué es lo que él debe de hacer por su propio bien, entonces voy a tener miedo cuando sale con amigos, voy a tener miedo cuando va a una fiesta, voy a tener miedo cuando va a la universidad, porque yo no lo he preparado. Yo no lo he preparado. Por ejemplo, había un amigo que quería que su hijo fuera a estudiar fuera del país. Y entonces, el muchacho iba a vivir solo por todo ese tiempo. Entonces, él tenía vehículo y le digo yo, ¿y sabe manejar él? Ahí medio, medio. ¿Y le prestas el carro para que maneje? No, me da temor. Y entonces, y en 3 meses si está yendo fuera del país, ¿y cómo crees que va a ser ese muchacho para moverse allá? Allá sus amigos pueden tener vehículos. Es decir, esas son las cosas contradictorias de nosotros los padres. Sobreprotegemos a los hijos y después queremos que ellos vuelen y vuelen con seguridad y vuelen sabiendo discernir lo que es bueno y malo. Y eso comienza de pequeño. Igual cuando les compramos juguete. Cuando les compramos juguete, no es llenarlos de juguete. El niño no necesita tantos juguetes. Entonces, hay chavalos que tienen los cerros de juguete y eso es dañino. Y cuando digo cerro, 10, 8 juguetes. 9, 20 juguetes. Lo primero que piensan los padres es, quiero que mi hijo tenga lo que yo no tuve. El niño no necesita tener tantos juguetes. Y cuando vamos al supermercado, vamos al mercado, que él aprenda a escoger. Y le damos dos opciones, que eres este carrito o que eres este otro carrito. ¿Y qué le escojo? No escojamos. Esas son cosas que ellos pueden escoger. Y después lo otro, cuando él juega, déjalo que juegue que va a dañar el juguete. Para eso se lo compraste. Entonces, son todas esas cosas que nosotros hacemos inconscientemente, que lo vamos metiendo a él en una burbuja de miedo, entonces después ya no pueden decidir. Así es. Porque están, el papá está diciendo, ¿qué camisa se va a poner? Que se va, que un niño de 8 años se va a combinar todo raro. No es un niño de 8 años, pero déjalo, enséñale a combinarse. Entonces, esas cositas tan insignificantes que nosotros a veces hacemos, son los que a veces no preparan a los hijos. Por ejemplo, un muchacho de 10 años, Karen, cuando salimos a comer a cualquier lugar, él puede pedir, a menos que sea un lugar donde ya solo se vende un tipo de comida. No hay comida rápida que, ahí no hay otra cosa. Pero hay lugares que, un buffet, donde el muchacho puede decir, quiero comer tal cosa. Díganlo que él escoja. Yo he hablado con padres donde el muchacho de 14 años le dicen a la mamá, mamá, quiero comer tal cosa. O cuando, al momento que les toca ir al hospital, pero antes de hablar de este tema, vamos a recibir la llamada. Buenos días. Buenos días, licenciado. Buenos días, le escuchamos. Yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa con aquellos adolescentes que, digamos... Tenemos un problemita con la comunicación. Vamos a pedirle a la persona que, por favor, nuevamente pueda llamarnos al 2222-2554. Y otra de las cosas comunes también es en el momento en que, digamos, nos toca, digamos, al centro hospitalario por nuestra cuenta. Estamos con nuestra mamá y lo primero que decimos, mamá, hable usted, diga lo que tengo. Desde ahí podemos ver que no hay una independencia o... O la capacidad de decidir por sí mismo. Vamos a recibir la llamada. Buenos días. Buenos días. Le escuchamos. Sí. ¿Qué pasa, digamos, cuando un adolescente se escapa de la casa? Esa es mi preocupación porque he visto a muchachos que le dan una taza de café a los papás, una clonazepam, lo duermen y se escapan por las noches. Esa es la parte de la confianza que uno le debe permitir a sus hijos, darle salida a determinada hora, digamos, porque yo considero que eso es algo muy peligroso. Lo que logré comprender de la llamada telefónica, porque se escuchaba un poco bajo, es sobre igual las salidas tardes, es decir, hasta qué punto los padres de familia pueden permitirle también esa libertad a los hijos. Porque yo creo que aquí hay dos extremos, la sobreprotección y cuando realmente los padres de familia caen en libertinaje. Y también esta otra forma de ser tóxico. Es decir, bueno, yo a mi hijo no quiero encerrarlo en una burbuja, quiero que sea libre. Sin embargo, también estamos dañando a nuestros hijos de alguna u otra forma. Y también esto concordaba con la opinión de nuestra amiga televidente que nos llamaba anteriormente y nos comentaba, un varón de 20 años a quienes no le dejan llegar tarde. Y aquí hay que ponernos en una balanza, porque no quiere decir que a tu hijo le des la libertad de que pueda salir, pueda divertirse con sus amigos. Sin embargo, no puede violar las reglas que hay en casa de papá y mamá. Ya al llegar tarde, a las 2 de la mañana, creo que es una forma de violar las reglas que hay en casa. Sí, pero creo que él habló, yo no alcancé a vivir también, pero creo que él habló como de tomar pastillas o algo así, ¿no? Que parece que le dan al niño pastillas, no sé, o al papá, o duerme. Bueno, ya eso hay que tomar control ahí, porque si ya un hijo, no sé, de 19 años, le ponen la bebida al papá o a la mamá, una pastilla para que queden bien noqueados, bueno, ya eso es una decisión muy delicada, un acto casi de delincuente hacer eso, ¿no? Entonces, ahí ya papá y mamá tienen que tener una plática muy seria con ese hijo, porque un día esto se le pasa la mano y lo manda a dormir para más tiempo. Entonces, es importante eso. Sin embargo, regresando a la salida, las salidas tienen que ser habladas y coordinadas según el nivel de madurez que tenga mi hijo. Yo no puedo decirle a mi hijo inmaduro, inmaduro, que no sabe ni de repente ni arreglar su cama y tiene grandes, pero inmadurez en su vida, que él venga a determinada hora de la noche porque yo lo estoy mandando a la destrucción. Entonces, yo tengo que conocer como padre el nivel de madurez de mi hijo, el nivel que mi hijo tiene para decidir por su propia cuenta y la intuición que él tiene para saber qué me conviene y qué no me conviene. Entonces, hay una fórmula para crear hijos y es que si yo soy una persona pura regla, sin relación, eso va a producir hijos rebeldes. Entonces, imagínate esa fórmula. Reglas menos relación igual a rebelión. Y hay otra fórmula para crear hijos. Relación menos regla. Lo primero es un padre que es reglas, todo es regla y no se relaciona con sus hijos. Eso provoca rebeldía. Y esa es la historia de todos nuestros países latinoamericanos. Muchas reglas sin relación provocan rebeldía. Pero está la otra regla, o la otra fórmula. Mucha relación sin regla provoca destrucción. Así es. Mamá, ¿me puedo fumar un cigarro de marihuana? Sí, mi amor, proba dos para que sintas cómo llega. Buena relación porque el hijo le dice que puede fumar. La mamá le dice que sí. Buena relación, pero no hay regla. Relación menos regla es igual a destrucción. ¿Qué es la fórmula correcta? Regla más relación. Mi hijo sabe que yo espero de él y yo me relaciono con él. No solamente me acerco para criticarlo, juzgarlo, señalarlo, sino que tengo buena relación con él. Es decir, él me conoce, yo le conozco. Tenemos esa intimidad. Y esa intimidad con mi hijo. Y yo no estoy hablando como de repente algunos dicen, sea su amigo. No, yo creo que tenemos que ser amigos de nuestros hijos sin perder la posición de papá y mamá. Porque esa es la habilidad que tenemos que tener. Así es. Es un tema bastante extenso. Creo que todavía respecto a las relaciones tóxicas en lo que es el ámbito laboral va a quedar pendiente para la próxima semana. Queremos agradecer a nuestros amigos televidentes que realizaron su llamada el día de hoy. Recuerde que esta entrevista puede verla completa a través de redes sociales y agradeciendo siempre su visita, licenciado, acá en Revista al Día. Vamos a una pausa y ya regresamos con más de Revista al Día. Estamos en vivo a través del Facebook. Ingresa a Canal 11 Nicaragua y conéctate con nosotros. Gracias por ver el video.